Piquitín Vamos a aprender cómo tocar los instrumentos musicales de Piquitín. Huevitos, maracas o egg shakers. Bells o cascabeles. Maracas. Castañuelas. Clares. Clares. Guido. Pandereta. Y cuando termine con los instrumentos musicales, a la hora de recogerlos, díganle a los niños que son instrumentos musicales, no juguetes. Tenemos que tratarlos con mucho cuidado y no tirarlos. Colocarlos donde lo estemos recogiendo. Gracias. Piquitín. Piquitín.